Nicaragua se ha convertido en un ejemplo de reconciliación tras haber vivido una cruenta guerra civil durante los años 80. La paz que alcanzaron hace ahora 28 años y la colaboración entre gobierno, trabajadores y empresarios ha permitido que los indicadores económicos y sociales de este país centroamericano hayan mejorado significativamente. Nuestra corresponsal Karen Méndez se ha desplazado a Managua para recopilar los testimonios de sus ciudadanos. Para que sonaran las campanas de la paz en Nicaragua, mucha sangre tuvo que correr por estas calles. El 19 de julio de 1979, los nicaragüenses celebraban en las calles el fin de la dictadura somocista. Algunos pensaron que el triunfo de los sandinistas traería la paz, pero en realidad no fue más que el inicio de una cruenta guerra civil provocada por la intervención del gobierno estadounidense. Todo empieza con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan decide irse frontalmente contra la Unión Soviética. Y él es el creador, Reagan es el creador de la tesis de que la revolución popular sandinista era una expresión de la confrontación estioera. Y desde esa óptica de que nosotros los sandinistas estábamos asociados estratégicamente, éramos producto de la intervención de la Unión Soviética en América Latina, desde esa óptica empieza a diseñar una agresión contra Nicaragua. Para derrotar a los sandinistas, Estados Unidos organizó un grupo armado conocido como La Contra, cuyo financiamiento provenía de la venta de armas que la administración de Ronald Reagan hacía al gobierno iraní cuando éste se encontraba inmerso en una guerra contra Irak. Nosotros fuimos utilizados, en una u otra forma, por intereses norteamericanos, para tratar básicamente, aunque nos dimos tardíamente cuenta, para impedir que la revolución sandinista se trasladara al Salvador y llegara a ocurrir en El Salvador lo mismo que había ocurrido en Nicaragua. A la agresión militar y diplomática se sumó el bloqueo económico y comercial que impuso Reagan en 1981, afectando 90% de la infraestructura productiva de ese país. En 1986, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua. Lo más espantoso fue que nos dejaron literalmente en la calle, sin ninguna posibilidad de desarrollo económico. Destruyeron puertos, aeropuertos, siembras agrícolas, destruyeron todo. La historia cambió su rumbo cuando los Contras, según cuentan ellos mismos, se sintieron utilizados por el gobierno estadounidense. Recuerdo una reunión con toda la plana mayor de los Estados Unidos, de que estábamos en las vísperas de entrar ya en los últimos procesos de negociación, y yo les pregunté, ¿qué podemos esperar nosotros, los de la Contra, los de la insurgencia, del aliado nuestro, que son ustedes? Entonces la respuesta fue muy cruda, están abandonados a su propia suerte. Si bien se decía que los sandinistas y los Contras no podían estar en un mismo lugar, respirando el mismo aire, lo cierto es que tras un largo proceso de reconciliación, ambos bandos aprendieron a convivir en paz, e incluso a estrechar alianzas para trabajar por el bien del país. Cuando en el año 2006 Ortega se postula nuevamente como presidente, elige a Jaime Morales Carazo, ex jefe de la Contra, como su compañero a la vicepresidencia. La barbaridad más grande, y que nunca se debería repetir, y por lo que yo en gran parte acepté ser compañero de fórmula del comandante Ortega, fue para evitar en el futuro que pudiéramos llegar a desembocar en esas barbarie, porque son barbarie a falta de haber dialogado, conversado y negociado entre nosotros mismos. Y lo que es peor, haber sido manipulado por intereses extraños. Eso, pues yo diría que jamás volvería a hacerlo, pero ¿quién ve el futuro sino hasta que vimos y vivimos el pasado? Al fin, Nicaragua, después de siglos, alcanzó la paz. Bendita paz, que sabremos cuidar y continuar fortaleciendo. Decía Rubén Darío que si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Y la mayor grandeza que ha alcanzado Nicaragua es haber conquistado la paz por la que tanto ha luchado. Karen Méndez, RT, Managua.